Mi nombre es Ana Luisa Perdón de Brumi, actualmente soy gerente general de SPA Cosmética, es una empresa distribuidora de productos del mar muerto y traemos cremas y los distribuimos en los distintos salones. También por otro lado estoy trabajando medio tiempo o algunos días a la semana en una empresa de BTL en la parte administrativa. Si hablamos de pasos definitivamente considero que uno de los más importantes es tener una misión y visión clara acerca de lo que quieres lograr y alcanzar. Otra cosa es mucho positivismo, o sea definitivamente hay que luchar en la vida para alcanzar lo que definitivamente quieres lograr. Otro de los pasos es pues tener éxito, definitivamente conlleva también tener éxito en todos los aspectos de la vida. Entonces tener un balance en cuanto al éxito en tu aspecto familiar, en tu aspecto laboral, en tu aspecto social, eso también es otro de los pasos que deberían de ser incluidos o tomados en cuenta para considerarte una persona exitosa. Pues definitivamente me ha ayudado muchísimo. Yo salí de la Marroquín como administradora de empresas, pero pasé un buen tiempo desactualizada, si se podría decir de esa manera. Entonces uno de mis objetivos al tomar la decisión de entrar a ESI era retomar lo que pues ya había aprendido, pero que definitivamente ha cambiado, ha ido como todo, evoluciona. Entonces me ha ayudado mucho para estar al día, estar al tanto y pues hacer ese, refrescar la mente nuevamente para poder pues realizar lo que se necesita en las distintas empresas. Considero que estudiar definitivamente es algo muy importante. Como alguien dijo en alguna ocasión, lo que uno aprende es lo único que le queda a uno. Entonces a mi criterio seguir aprendiendo, seguir conociendo es algo importantísimo en la vida que todos deberíamos de hacer. No solo por el hecho de, ah, sí, definitivamente pues queremos alcanzar ciertos objetivos, pero también para estar al tanto, estar al día y sobre todo para no dejar dormida la mente. Eso ayuda a despertar la mente por un lado. Uno, definitivamente los horarios a mí, para mí fueron muy favorables. Algunos de los catedráticos que tuvimos, excelentes catedráticos, entonces de los cuales aprendimos no solamente la parte académica, sino también la parte humana de las personas, que también es importante en cualquier empresa. Entonces está ese mismo balance del que yo hablaba al inicio cuando hablé del éxito. Tenemos que tener, sí, la parte académica, la parte del conocimiento, pero también tenemos que incluir en todos lados y la parte humana.